Salga el tigrero Salga el tigrero Por los tiguereros Por los tiguereros Gaucho, matero Juaray, juay, juay Segunda Salga el tiguerero Salga el tiguerero Gaucho, porfiado Juaray, juay, juay Salga el tiguerero salga el tiguero gaucho, porfiado, cuaray, cuai, cuai. Salga el segundo, salga el segundo tiguero, añudo, cuaray, cuai, cuai. Salga la linda, salga la linda, boquitinda, cuaray, cuai, cuai. Va la segunda, va la segunda bonita y junta, cuaray, cuai, cuai. Pa' la segunda, pa' la segunda, bonita y una, cuara y cua y cua Un zapateo, un zapateo, pa'l entrevero, pa'l entrevero Gaucho, matrero, gaucho, materero, se luce entero, cuara y cua y cua Hay bandos lindas, hay bandos lindas, muy perseguidas, cuara y cua y cua Por los tiguereros, por los tiguereros, gaucho, matrero, cuara y cua y cua Y 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 i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así me demoré yo sin darte quejas a nadie. Te quiero, te he de olvidar. Pero será con la muerte, será cuando me sepulte la ingrata traidora a muerte. Hasta la hora de mi muerte, hasta que mi alma sucumba. Si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte. ¡Viva! 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 ¡Viva!